El líder de los socialistas tiene claro el motivo por el que el gobierno regional ha aumentado el número de asesores. Para seguir convirtiendo la Junta de Castilla y León en una agencia de colocación de Ciudadanos y del Partido Popular. Luis Tudanca asegura que Fernández Mañueco lleva escondido todo el verano. Sigue haciendo lo que empezó, recibir instrucciones de Génova, a lo que diga Casado, a lo que diga Ciudadanos. Los socialistas, dicen, ya han empezado a trabajar. Presentarán una proposición o de ley para que haya paridad en los altos cargos. Esta comunidad autónoma es la comunidad autónoma que menos mujeres tiene en su Consejo de Gobierno. La que menos. Y esto debería hacer sonrojarse. Mañana Tudanca apoyará en Madrid la nueva propuesta dirigida a Podemos. Yo no quiero elecciones. El Partido Socialista no quiere elecciones. Y asegura que trabajarán hasta el último minuto para conseguirlo.